Cómo la cena La cena La cena La cena Yo no tengo hambre Y ahora que decís podríamos ir a comprar algo No vayan ustedes, yo no tengo nada ¿Vamos? Apaguen la luz y no salgan. Por nosotros. Hay personas desaparecidas en la ciudad. Sabemos que esos hombres están involucrados. Seguimos unas pistas. Pero no. ¿Por qué estás espiándonos? ¿Por qué estás espiándonos? Lo sentimos. El número que has marcado no está disponible. 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 ¿Y este loco dónde está? Ana, ¿dónde estás? Ana, ¿qué tal? Ana, ¿qué tal? Ana, ¿qué tal? Ana, ¿qué tal? ¡¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa?